La selección Colombia de fútbol sufrió la primera baja de cara a los dos partidos de eliminatoria. Se trata de Juan David Cabal, defensor de la Juventus de Italia. El jugador sufrió una lesión en la rodilla y por eso fue desconvocado del equipo. Cabal volvió a Turín para ser evaluado por el cuerpo médico de su club. Todavía no se ha dado a conocer si será llamado otro jugador en su reemplazo.